Siento tu brisa que penetra en mis pulmones Cada molécula se llena de alegría Siento tu vida en mi vida Siento el calor en cada día Tu viento recio que produce adrenalina Siento tu brisa que penetra en mis pulmones Cada molécula se llena de alegría Siento tu vida en mi vida Siento el calor en cada día Tu viento recio que produce adrenalina Siento tu dulce compañía cada instante Te siento cerca aunque a veces te voy a ir Aunque no veas lo que quiero yo te quiero Y estoy completamente loco enamorado Loco enamorado Loco ilusionado por ti Loco enamorado Loco ilusionado por ti Loco enamorado por ti Gracias.